Hola amigos, bueno, muchos me han preguntado Robert, si le metemos el rodamiento para evitar que el eje se doble o se parta como está acá, miren ven, ahí tiene el rodamiento ¿Cómo quitamos la pacha? ¿Sí? Muy fácil amigos, les voy a explicar cómo hacer este trabajo Bueno amigos, lo que tenemos que hacer aquí es quitar el eje ¿Cómo hacemos eso? Bueno, quitamos la contratuerca ¿Sí? Quitamos el cono y vamos a sacar todo el eje del lado de la pacha Esto para ejes de balines, sistemas que tienen balines Ya para el rodamiento sellado, después les voy a subir un video de cómo hacerlo Miren amigos, hemos quitado el cono Ahora lo vamos a poner de este lado Y del lado opuesto, vamos a golpear el eje Ahí sale el eje Sale con el rodamiento, como pueden ver ¿Sí? Y acá ya es solo quitar la pacha Y quitamos la pacha Y listo Ahora volvemos a engrasar Y instalamos Y ya